¿Se puede oler un color? ¿Se puede dibujar un sabor? ¿Se puede tocar un sonido? ¿Se puede volver a un recuerdo cuando nuestra mente rebobina una canción? ¿Se puede tocar una voz? ¿Alguna vez ha escuchado usted las imágenes congeladas de las películas? ¿Ha escuchado la imagen en tiempo? ¿La imagen en su movimiento? Bienvenidos, esto es el fonoloide, donde es la banda sonora, el sonido, la que completa las escenas del celuloide, la música de los fragmentos de nuestras películas. Rodemos. Esta noche he tenido un sueño. En mi sueño se escuchaba una música, un juego de violines. Al final de la sala, entre las humedantas cortinas rojas, había un compositor. Hoy tenemos en fonoloide a Sigero Umebayase, compositor asiático de origen japonés, de enorme fama allá en sus tierras niponas, gran virtuoso del instrumento de cuerdas flotadas. Su música, nostálgica, está hecha de la mismísima materia de la que está hecha, la tristeza. Su obra acompaña en las películas de culto como Deseando Amar o La Célebre 2046, ambas del director Wong Kurwey, o My Blueberry Nights, un poco más occidental, que es del mismo director a su vez. También otras, también bastante asiáticas como Fireless o La Casa de las Dagas Voladoras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El tema que acabamos de escuchar es You May 7, perteneciente a la película janconesa del año 2000 de Deseando Amar, cuyo título también se traduce por La magnificencia de los años pasan como las flores. Esto es bastante japonés, esa sensación floral cuando caen los cerezos. Esta obra pertenece a la trilogía de estilo nostálgico Los Días Salvajes, del director chino Wong Kurwey, cuya tercera parte y final y culminante es 2046, de la que trataremos a continuación. Gracias a este film, Umebayashi se hizo famoso en Occidente, pues el compositor ya llevaba como 20 trabajos o veintitantos trabajos adosados ya en sus espaldas y en sus costales, hasta que llegó deseando Amar aquí a Occidente, aquí a nuestra tierra, y hizo hito dentro de la cinematografía independiente y de la cultura independiente y de culto. Sigamos, Sigeru Umebayashi, también apodado como Ume, por su apellido, compositor japonés, ha sido ganador de muchísimos premios asiáticos, así como el premio Arial y premiado por la película del arte de la guerra, que trata sobre Eggman, que es bastante reciente, del año 2013. Su trayectoria como músico se remonta a los 80. Empezó a componer cuando tenía una banda de rock, tenía una banda de rock New Wave, que se llama EXX, en la cual era líder y era una banda de masas allí en Japón, para los jovenzuelos. Cuando la banda se disolvió, empezó a componer en solitario y no había cesado de recibir premios hasta el momento, llevando casi 40 bandas sonoras ya en total, casi todas de corte oriental, quitando las que he mencionado antes. En especial, el film Un Hombre Soltero, de Tom Ford. Su relación con One Cold Way es inevitable. No me refiero a un filteo, sino es como un romance bastante largo con este director. Es como hablar de Tim Burton y de Danny Elfman. One Cold Way empleó una de las canciones que había hecho Umebayashi, que había compuesto para otra película. Es decir, la había compuesto para Yueji, que era una película anterior, y sin embargo, One Cold Way decidió usarla como banda sonora no original en su película Deseando a Amar. A esto es a lo que se refiere el tema de Yumeisten, que antes escuchamos, y que vamos a estar atentos al final del programa a la versión con la que vamos a dejar caer el telón, que va a ser una versión muy especial sobre esto. Ante esta estela de trabajo como la que muestra con One Cold Way, la película muestra una casualidad poética irreparable. Deseando a Amar transmite una secuencia de imágenes que se repiten con un efecto recurrente, donde solamente van cambiando los trajes, tanto de él como de ella, que son dos personajes varados, que se muestran y se miran en una sensualidad propia de la tristeza. Esta película muestra lo sensual de la tristeza, esa perspectiva entre las parejas, que ambos han sido abandonados como fruto del adulterio por ambas partes, y que se han unido, ellos, por su soledad, en los destinos. Estos dos abandonados hacen rutinas como la de cualquier otro matrimonio, sin serlo, y son magnetizados por la soledad. Y ellos quieren ser amados, o más bien, están deseando amar. Este es el tema principal de 2046, aquí tratado con percusión, una obra maestra, para un poema maestro. 2046 coincide, curiosamente, con el año que el gobierno chino prometió al gobierno de Hong Kong de que tendrían 50 años sin cambios tecnológicos y culturales. 2046 es el nombre, a su vez, de la habitación en la que se aloja el protagonista, un escritor freelance que narra una historia de ciencia ficción, y él, en su instancia, en esa habitación de hotel, escribe sobre un tren futurista. Es una historia que mantiene una relación de amor erótica con un androide. En esta historia muestra el viaje en el tren, es decir, el movimiento transitivo. Hay un movimiento, hay un trasladarse, pero realmente el tren no va hacia ningún lugar, sino que va hacia un tiempo, va hacia un año, va hacia el año 2046. El escritor cree que escribe sobre el futuro, pero en realidad está escribiendo sobre su pasado. Sobre el pasado. ¿No es acaso el único oficio que tiene el escritor? Escribir y buscar en la ruina de su pasado. Es imposible entender tanta hazaña visual mostrada en esta película sin la descarnada, hermosa y lírica y eterna herida que tiene la música de Ume Bayashi. ¿Cuántas veces hemos viajado al pasado? A por nuestro gran amor del pasado. A salvarla. Volveré a por ti. La grites. O tal vez que ya te salve a ti. ¿Cuántas veces hemos viajado a 2046? ¿Cuántas veces hemos viajado a 2046? De entre las excepciones occidentales que muestran el trabajo de Ume Bayashi está Un Hombre Soltero. Una película de 2009 dirigida por un bodhisto de Gucci, Tom Ford, su ópera prima. La película presenta la vida cotidiana de un hombre homosexual al cual el amor platónico de su vida, Jim, muere en un accidente de tráfico. El dolor le es infinito. Cae en un nilismo. El mundo le repugna. La vida le pesa. Todo se ha vaciado. Así que una mañana se levanta y decide que ese día se va a suicidar. Lo deja todo bien dispuesto, bien preparadito. Todo en su sitio, el revólver en el cajón y se va a disfrutar o a padecer el último de los días de su vida. Otro día cotidiano más, sin ningún aliciente. Pero no todo es tan fácil. El destino tiene sus curiosos caprichos para impedir que cumplamos lo que a veces queremos cuando nos levantamos por la mañana. La película es una delicia musical, en especial por la Walid, que es un área de ópera que baña en las escenas de la película. Pero bueno, esto ya le dedicaremos su media horita de gloria en otros programas de fonoloides. Respecto a Umebayasi, fue reclutado para componer el halo musical de esta criatura. Pero no pudo componer el 100%, debido a que Umebayasi es un hombre con una sobredimensionada agenda de proyectos. A esto que Tom Ford no tuvo otra opción que encomendar en la mitad de esta misión al polaco Abel Kersinowski, que tampoco se conocía demasiado aquí en Occidente y nunca se había visto cómo trabajaba desde un nivel clásico. A continuación escucharemos George Wolfe, el barge de George, un track central que marca la película para sentir qué piensa un hombre soltero. En la moraleja de cómo aprender a disfrutar de los pequeños momentos, de los días y del paso del tiempo. Y como dice el personaje, que es profesor en la Universidad de Literatura, menciona en un momento Aldous Huxley, con respecto a este paso del tiempo, dice, la belleza del tiempo está en que verano tras verano, el cisne muere. Huxley, con respecto a este paso del tiempo. Huxley, con respecto a este paso del tiempo. Huxley, con respecto a este paso del tiempo. Es una cita que disfruta componiendo para aquellas películas que no requieren música. Este compositor talla sobre la nada, para crear las emociones del espectador, del todo, del silencio. Parece hacer bailar este silencio, haciéndolo bello. El silencio. 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 Dice que yo recuerde muchos han estado en la 2046, pero usted ha sido el primero en volver. Puedo preguntarle por qué se fue de la 2046. Cada vez que alguien me hacía esa pregunta, querían saber por qué me había ido de 2046. Pero siempre, mi contestación era una respuesta vaga. En el pasado, cuando las personas tenían secretos y esos secretos no deseaban compartirlos, subían a una montaña, buscaban un árbol y tallaban un agujero en él. Para susurrar el secreto en el agujero. Luego lo recubrían con barro. De ese modo, nadie más lo descubriría. Sin embargo, en una ocasión me enamoré de alguien. Al cabo de un tiempo, ella ya no estaba. Fui hasta 2046 creyendo que podría estar esperándome allí. Pero no la encontré. No puedo dejar de preguntarme si ella me amaba o no. No obstante, nunca lo averigüé. Tal vez su respuesta fuera... como un secreto que nadie sabría jamás. Todos los recuerdos son surcos de lágrimas. Así comienza 2046. Todos los secretos son surcos de lágrimas. Con el célebre adayo de Secret Garden de fondo. ¡Gracias! 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 La cita de la película de hoy es una reflexión sobre este escritor y luego repetida a su vez por el personaje de ficción que él mismo lleva en el tren que va hacia 2046 La frase dice Si hubiera nacido en otra época mi vida hubiera sido diferente No sirve de nada encontrar a la persona indicada de muy pronto y muy tarde Todo, todo en cuanto al amor es una cuestión de casualidad de tiempo Enorme reflexión que mantiene sobre el tiempo en el C determino en la vida ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.